¿Qué ha aumentado en este tiempo el presupuesto en casi el 200% para atención primaria? Y eso se ve, y eso se nota, porque no solamente es en las posibilidades de tener mejores lugares, sino más recursos humanos, más insumos. Así que la verdad es que agradezco profundamente. Bueno, en este centro de salud yo trabajé casi 18 años y puedo ver la diferencia. Cada vez que vengo acá realmente es una alegría muy grande porque es del trabajo de dos años que llevan realizando las cooperativas de Argentina Trabaja, un trabajo excelente y que se enmarca precisamente dentro del programa Argentina Trabaja, que es un programa del Ministerio de Desarrollo Oficial que capitanea la Presidenta de la Nación, la Cristina Kirchner, y que bueno, realmente este programa se enmarca dentro del trabajo, el trabajo como integrador social, como elemento integrador social, como elemento de constructor de tejido social, construcción de tejido social que se da en este caso entre los cooperativistas, los vecinos, el municipio, la Nación, y que da como fruto trabajos como esta sala. Esta sala que es precisamente para los vecinos de Luján, para el municipio, para que puedan seguir creciendo, fortaleciéndola, los invitamos a eso, los invitamos a seguir construyendo lo que es la salud pública, la educación, en el ámbito del municipio y de toda la Nación. Realmente es una alegría estar acá. Felicitaciones a Graciela, a todo el equipo de Argentina Trabaja, fundamentalmente también a los cooperativistas, a Mariana Girón, a Sebastián Otero, a, bueno, por supuesto a vos Graciela, y a la directora en este caso de salud, que ha hecho un excelente trabajo a lo largo de todo este tiempo. Nosotros estamos muy felices porque esto es una fiesta, una fiesta más, de las que tenemos todos los días en Luján. Cada vez que inauguramos algo, cada vez que hacemos algo, cada vez que sumamos más cosas y que sumamos más servicios y beneficios para los lujaneses, para nosotros es un día de fiesta. Y hoy en el barrio La Loma para mí es un día muy importante porque yo pasé por aquí en la campaña anterior y vi en qué condiciones estaba este centro de atención primaria. Ustedes saben que yo fui funcionaria de salud de este municipio hace muchos años y nos costó mucho esfuerzo levantar la atención primaria en aquellos años, en el 89. Ustedes se acuerdan la crisis del 89, se acuerdan todo lo que pasó en la Argentina. La Argentina que era gobernada por otro partido político y que nosotros tuvimos que después reencontrarnos en un proyecto en el 2003 que volviera a levantar la Argentina y que volviera a levantar Luján y que en el 2007, recién en Luján, empezó ese proceso del 2003. Que todos saben que este centro de atención primaria, ese barrio de La Loma tan importante, requería mucho más servicios, esfuerzo y trabajo de todos nosotros. Yo vine a este centro de atención primaria y lo vi deteriorado, feo. Aquí muchas familias vienen a atenderse, a atender a sus chiquitos. Adriana Fernández hace años que es la pediatra de aquí, de este centro y del centro de San Pedro. Y no me olvido más que cuando ya ganamos las elecciones, volví a pasar caminando por acá, vine a ver el centro de atención primaria y quien había sido durante 14 años casi y la directora de atención primaria de este municipio me exigió que este centro tendría que tener gas. Después de 14 años que no se ocupó. Y nosotros no solo le pusimos gas, sino que además le pusimos todo esto. Un centro nuevo, equipado, equipado con recursos humanos y con gente que trabaja todos los días para mejorar la calidad de vida de los lujanenses. Profesionales que trabajan aquí. Pero no lo hicimos solos, no lo hizo el municipio. Lo hizo con una cooperativa de la Argentina Trabaja. Lo hizo con gente que vive acá en el barrio, gente que vive en los barrios de Luján, que sabe cuáles son las necesidades y que gracias a un proyecto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de la ministra Alicia Kirchner, gracias a ellos tenemos trabajo por un lado para quienes no tenían trabajo todavía y obras para los lujanenses para que todos podamos progresar.